Otro día, otro día, otro día. Venga, tía Connie, tía Connie, demuestra. Bien, tía Connie, bien, bien. ¿Qué pasó, hija? Me encanta. Te queda. Me encanta. Dale, dale. Mira nomás. Y ese tanque, ¿qué? Es que, pues, yo traigo actitud, yo traigo actitud, yo me quiero quedar de meserita, hija. Repito, la actitud es lo que cuenta, damas y caballeros. Esa, no, la edad no importa, la artritis no importa, lo que importa es la actitud. La señora. Hablando de artritis, aquí está, la señora. Báilele, señor. Báilele, señor. Báilele, señor. Agarra bien la chancla. Agarra bien la chancla, se te va a salir. ¡Aquí! Señor, con señora. Dele, señor. Dele, señor, dele, señor. Dale tú también, señora. No, yo estoy conduciendo, papi. Señor, contra señora. Dele, señor, dele, señor. No, 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 usted, señor, no. El otro señor. ¡Aquí! Venga, una cancioncita de grandes, por favor, así de gente madura. Gracias. Perfume de Gardeña en mi vida, cántala tú en vivo, acapella. Ah, es que no me la sé, tía Connie, no me andes encasquetando, tía Connie. Ay, señor, humbe de verano. Qué falta de respeto. Ahora me toca a mí, ponme una chida. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Es que quiero ir con el público, los veo, los veo muy apagados. ¿Kisham? ¿Dónde estás, Kisham? ¡Dámalo! ¡Aquí viene Ruso otra vez a darle el beso al amor de su vida! ¡Ruso! 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 Mira, ahora sí viene decidido. Miren esa cara. ¡Ay, no, me ruso! ¡No, me ruso! No quiso, dijo, ahorita vengo. Ahorita vengo. A ver, levante la mano quien se quiera dar un beso en la tele. Chiqui, ¿todo bien, chiqui? ¡Somos católicos! ¿Dónde está la de la iglesia del coro? ¿Dónde está? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Beso! 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 ¡Ay, es que no lo conozco, no puedo! Oye, ¿y tú qué onda? ¿Viene a hacer casting de meserito, de guardia, de mayito? No, hombre, bueno, fuera. Vengo a acompañar aquí a una amiga que la está rompiendo literalmente. La amiga la está rompiendo, la Carla. ¿Eres tú, Britney? ¡Mira! Buena ceja, eh, buena ceja. Oigan, los necesito bien activados, o sea, sonriendo, como si fueran a hacer casting para hacer público de acá. Acábatelo, gracias. Bueno, estaba leyendo lo de los comentarios. ¿Dónde anda? ¿Mande? ¿Por qué me callé? Pues estaba bajando la escalera, no puedo hacerlo todo. ¿Dónde dejaron mi celular para ver los comentarios de Twitter? ¡Ay! Vamos a ver. Acábatelo en el 6. Dice. Todo eso, tía Connie. Todo eso. ¿Y eso qué pujo? Tengo pan. A ver, ¿qué pasó, mi amor? ¿Dónde? No veo. Todo eso. Ay, sí, mi madre. A ver, ¿todo? ¿A verlo todo? Todo. Mi querido. Todo. Es que voy a unos masajes buenísimos. ¿Cuáles? A los que te pasan el palo para las tortillas. El palo. El palo de las tortillas. La maderoterapia, la de la güera Sosa. La maderoterapia, la de la güera Sosa. Y cuestiones como... Tía Connie. Oye, hay unas fotos de Gaby. ¿Qué trae tus pantalones, Gaby? A ver. Que ya pongo moda mi vida. Ya pongo... Pero... Pongo. Sí, ya vi. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscar. En Instagram, mi amor. Ay, basta. Parece que es... Ay. Es uno muy chiquito. Ay, pues ya sabes, una se tarda en actualizarse. Sí, ando bien pobre, tona. Qué pasada, mi amor. Ay. Me encanta. Es que los vendo en el mercadito de la Buenos Aires. Son los de la tía Connie, ¿ya vieron? A ver, la misma pose, tía Connie, a ver. A ver, ¿cómo está? Así. Levanta esta piernita. Levanta esta piernita aquí. Así. Métete. Así. Así. Así, provocándote el vómito. Eso. Viendo para acá. Aquí, sigue el teléfono. Sigue el teléfono. Ahí. Necesito que todos en sus pantallas le tomen foto. Tómenle foto. Ahí. Todos tomando foto en este momento y nos los mandan. El peluche, el peluche, el peluche. No hay. Con lo que tengas, ¿ok? Va de nuevo. Todos tomando foto en este momento utilizando el hashtag Acábatelo. Las voy a ver todas. Venga. Foto, foto, foto. A ver, sigue el teléfono. La mirada, la mirada, la mirada. Aquí, ahí. Sí, ahí. Listo. Tomando fotos. Mandando en el hashtag Acábatelo, arroba multimedios, por favor. Mándenos la comparación. Mándenos de un lado la foto de Gaby, o sea, esta. Y del otro lado, la tía Connie. Me encanta. A mí también. No, yo no. Claro que le sé. Pero estoy diciéndole a la gente que le tome foto. De un lado nos ponen a Gaby Ramírez y del otro lado a la tía Connie. La mirada chula, la mirada perdida acá, al horizonte. Ahí, ahí. Esa es. ¡Ay, me encanta! Los mismos pantalones. Me encanta Gaby, que traía el mismo pantalón. Ya tengo un punto de mazo. ¡Ya fregamos! Gaby, ya Connie, guapísima. Me encantas tú. También me encantas. Préstame los pantalónitos. Oye, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer para ser meserita? ¿Con quién qué? ¿Con quién tengo que tener cita o algo? ¿Con el besares o qué? Dame, ¿con besares qué? Pues es tiempo así. Besares ya nomás viene y conduce y se va. Es como unos 15 añitos mayores. ¿Como cinco? Bien groserota que soy. Bien grosera con la tibia, no me tiene respeto. Sigan mandando todos sus comentarios utilizando el hashtag ¡Ay, mi chiquita! 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 ¡Nos vemos mañana viernes! ¡Dios los bendiga! ¡Bien! ¡Bye! ¡Hasta luego!